Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 2 de julio. Empezamos a grabar a las 5 y un minuto. Y a estas horas, pues lo que tenemos es una Europa tibia, que le sigue costando mucho avanzar posiciones. Si miramos un gráfico del DAX, ahí lo tenemos, pues francamente sigue completamente atascado entre la zona de la media de 50 que le hace de soporte y la zona de máximos históricos que le hace de resistencia. Ya llevo un montón de días que no consigue pasar y se está mostrando más débil que Wall Street. Así que empieza a desvanecerse un poco el mito de que Europa lo iba a seguir haciendo mejor que Estados Unidos o que incluso le iba a tomar el relevo. No parece que eso sea exactamente lo que vaya a pasar. Bueno, el IBEX se desmarca completamente porque los bancos están pasándolo muy mal con una caída del 1,40% después de ver cómo los bonos siguen fortísimos, con dato de empleo y sin dato de empleo. Y eso que el dato de empleo ha salido más alto de lo esperado. Pero aún así, como podemos ver, el bono americano a 10 años está subiendo 0,26%. Está con rentabilidades muy poco por encima del 1,42%. Quien lo iba a decir, esto para los bancos pues es muy mala noticia, en cambio para las utilities pues es buena noticia. Y claro, si los bancos lo pasan mal, pues el IBEX lo pasa mal también y se desmarca de los demás con una bajada del 0,41%. Si vemos el gráfico del IBEX, pues lógicamente es mucho peor que el gráfico del DAX que acabamos de ver. El IBEX a corto plazo está cayendo, ha perdido ya la media de 50 y corre peligro de acabar en la media de 100 en el entorno de los 8.600. El euro se muestra con pocos cambios respecto al dólar, más 0,03% y como hemos dicho, pues los bonos siguen bastante fuertes. Bastante, bastante fuertes. Esto sí que no se lo esperaba a nadie, ¿verdad? En Wall Street pues tenemos alzas menos el Russell, que no sé muy bien por qué se ha desmarcado de la tendencia general. Porque el S&P 500 está con subidas claras y el Nasdaq también está con subidas fuertes, pero el Russell está retrocediendo posiciones. Yo creo que es un problema técnico porque si nos fijamos está acercándose mucho a toda la zona de techos del canal lateral y posiblemente pues haya muchos que no lo tienen claro del todo. En cualquier caso, la sesión de hoy hay que recordar que va a estar condicionada por el hecho de que el lunes es festivo en Estados Unidos. Se trata del Día de la Independencia, realmente es el domingo, pero se ha aplazado la fiesta un día y se celebrará el día 4 igual, el domingo, pero que la fiesta efectiva va a ser el 5 para los mercados. Así que el 5, mercados cerrados, hoy muchos operadores de puente y posiblemente pues esto esté exagerando los movimientos con bastante claridad. Lo ha dicho JP Morgan de Buena Mañana que podría darse el caso de que entre el dato de empleo que iba a mover mercado y este hecho de la festividad pues que hubiera bastante movimiento. El oro sube 0,39 y el petróleo baja 0,33 un tanto decepcionado porque al final parecía ayer que habían tomado una decisión en la OPEP sobre el nivel de producción que iban a mantener a partir de ahora, pero no ha sido así. Sí, están reunidos en este momento y ya han dejado claro pues que si no son capaces de llegar a un acuerdo los niveles de producción se quedarán tal y como estaban, con lo cual pues el petróleo se ha quedado que no sabe muy bien a qué se tiene que atener exactamente y de momento pues está bajando 0,25%. Por sectores ya hemos dicho que el sector bancario mal con problemas por la bajada de los tipos de interés. El sector de petróleo y gas baja también 0,74%, seguros menos 0,10% y alimentación y bebidas menos 0,09%. En cambio el mejor sectorial es materiales básicos con una subida del 1,14%, aunque la cesta de materias primas hoy no se ha movido mucho, de hecho está plana repitiendo cambios en este momento. Y también la tecnología pues está subiendo con fuerza, sube un 1%, muy favorecida por los semiconductores europeos que hoy han tenido un buen día por buenas previsiones de ASM y también por otros factores corporativos favorables que también hemos tenido en Estados Unidos. Bueno, volvemos un poco al meollo del asunto que es el dato de empleo. El dato de empleo parecía decisivo pero no lo ha sido finalmente. ¿Por qué? Pues porque se esperaba 700.000, es decir una creación de empleos no agrícolas de 700.000 y al final pues se ha terminado con una creación de 850.000. Vaya por delante de que eso es un rebasamiento pequeño. Estamos hablando de un rebasamiento de un 20%, lo que pasa es que la base está muy alta, está en 700.000, pero ante un dato de empleo normal, de esos que suben 200.000 por ejemplo, el rebasamiento habría sido en lugar de 200.000, 240.000. Tampoco es una cosa terrible y no se le ha hecho mucho caso. O sea, punto primero, no es suficiente diferencia. El mercado lo ha considerado dentro del abanico de la neutralidad. Además, comentan los operadores que el whisper number, que es el número que de verdad manejan los operadores, era un poquito más alto, no mucho pero un poquito más alto. Con lo cual, pues prácticamente ha quedado todo dentro de lo esperado. Pero es que además hay que tener en cuenta que el paro ha terminado bastante más alto de lo esperado. No es que el mercado le haga un caso tremendo al paro porque está bastante mal calculado y es de todas las variables que se publican, pues a lo mejor la que menos credibilidad tiene. Pero bueno, ha estado bastante por encima de lo esperado. Y sobre todo, la partida de crecimiento de los salarios, que esto sí que era muy vigilado con la tensión que hay respecto a la inflación, lo que pase con los salarios, pues es realmente muy importante. Pues ha quedado un poquito por debajo de lo esperado. Ha subido mucho, tal y como se esperaba, pero no se ha desmadrado. Y esto se ha considerado pues bastante positivamente, porque se cree que esto pues no va a incrementar los temores a la inflación. En suma, que si combinamos todos estos factores, pues está muy claro que, como hemos dicho a los pocos minutos del dato, en el análisis que hemos colgado aquí, de análisis del dato de empleo, pues es un dato que no condiciona la Reserva Federal para nada y lo deja todo tal y como estaba. Y esto se ha visto enseguida con los futuros sobre fondos federales, que son, por decirlo de alguna manera, pues el chivato más cercano de cómo están las cosas. Y es que estos futuros, pues no se han movido mucho. Y los niveles de descuento que tienen ahora mismo de subidas de tipos de interés, pues están en el mismo sitio que estaban antes. Basta ver pues la reacción de los bonos, que ha sido claramente alcista, o sea, no ven ninguna inquietud en ese dato un poco por encima de lo esperado, o la reacción del dólar, que es hipersensible a estas cosas y sin embargo, pues no se mueve. Así que las cosas quedan exactamente igual como estaban. Hoy hemos tenido la publicación del paper que publica todas las semanas Harnet. Lo tienen aquí. A ver. Ahí está el Bulemberg. Se ha quedado un 6,4, igual que estaba la semana pasada. Y si se fijan en sus opiniones, pues fíjense que claro está. Dejémoslo claro, decimos que la inflación de H2 a la estanflación, o sea, que se pasará de la inflación del segundo semestre a la estanflación, es decir, crecimiento bajo e inflación alta. O como él lo llama, de la CUE a la CUTE. El combinado de subida de tipos, regulación, redistribución y el pico de posicionamiento, política. Posicionamiento se refiere a que todo el mundo que tenía que estar en bolsa ya está. El pico de política se refiere a que ya no hay más, no sé cómo llamarlo, más dinero que poner en mercado, todas las ayudas que había que dar ya están. El pico de beneficios, pues que la mejora de los beneficios tras el virus, pues también está llevando a máximos, a pico. Bueno, pues según él, esto significa rendimientos bajos o rendimientos negativos de las acciones y del crédito. en el segundo semestre y nadie le puede quitar la razón. Es que tiene mucha razón. Con lo cual, él dice barra óptima, o sea, lo ideal es inflación larga y calidad larga, o lo que es lo mismo, situarse en activos que se vean favorecidos por la inflación o en activos de buena calidad, no en cosas peligrosas. Bueno, pues esto es más o menos lo que piensa Harnet hasta ahora y desde antes del crash, el analista, que más acertado ha estado con todo. Así que posiblemente, pues estemos en los últimos movimientos de la fase alcista, que aún puede durar algunas semanas. A ver, que me he ido al editor, lo que quería enseñarles era la página, aquí. Pauta estacional típica de julio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A ver, no se tiene por qué cumplir todos los años, pero sí, da una pista. Esto lo ha publicado Traders Almanac, o sea, el almanaque de los traders, los hermanos Hiltz. Y como podemos ver, el SP500 es la línea verde. Bueno, todos los índices más o menos llevan una pauta parecida, que es que se tiende a subir en el mes de julio hasta el decimotercer día. O sea, es decir, decimotercer día sería, voy a mirarlo en el calendario, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el día 19 de julio. Le tocaría este mes. Y a partir de ese decimotercer día hay una clara tendencia estacional a bajar rápidamente y luego quedarse laterales. Es decir, que la buena estacionalidad de julio, de la que estamos disfrutando ya, se para en el decimotercer día. Así que, pues, a tenerlo en cuenta. Las divergencias siguen ahí. Eso no se va a marchar fácilmente. Muy poquitos valores acompañando el índice a máximos, pero muy pocos. Fíjense este comentario. El 15% de los valores del SPX que han hecho nuevos máximos de 52 semanas. Me voy a pinchar porque si no, no se ve bien. Está cortado. Durante esta racha de seis cierres récord consecutivos del índice tienen una capitalización bursátil media que es 2,5 veces superior a la capitalización bursátil media del 85% de los valores del SPX que no han hecho nuevos máximos. En suma, que estamos en zona de máximos pues por muy pocos por muy pocos valores, ¿no? Tenía otra curiosidad por ahí. Bueno, pero no sé muy bien por dónde está. Yo creo que con esto pues más o menos estamos situados. Dato de empleo. Resumiendo el día que hoy es viernes y no me quiero enrollar mucho les invito al vídeo con las cuatro claves de la semana que daremos mañana donde ahí pues en el espacio de hora y pico ya con más calma lo podemos analizar todo mejor. En suma, sigue la tendencia alcista en Wall Street el SP500 pasando ya claramente el 4300 recuerden que ahí en opciones había muchísimo dinero con lo cual si termina de alejarse de ese nivel lo normal es que llegue con mucha facilidad al 4400 o se mete rápidamente por debajo del 4300 o puede acabar rápidamente en la zona de 4400 una zona ya muy interesante para pensar teniendo en cuenta otras mil cosas más en tomar beneficios o en cubrirse ya es una zona interesante 4400 4400 la directriz está un poquito más arriba claro, como van pasando días pues va subiendo ahora mismo están 4400 vamos a ver exactamente 4430 al final si tarda se la va a encontrar casi en 4500 esa directriz la tiene todo el mundo focalizada la primera resistencia estaba en 4300 por opciones porque ahí en ese strike había mucha acumulación de dinero y si pasa pues al 4400 eso sigue ahí el dato de empleo no ha cambiado absolutamente nada pasamos página pasa palabra que gran que gran programa el de ayer madre mía lo que disfruté este chaval es genial auténticamente pasa palabra y nos dedicamos a otra cosa el lunes festivo en Estados Unidos con lo cual tampoco esperemos muchos milagros así que hasta el martes seguramente no seguiremos viendo qué pasa en los mercados por cierto la pauta estacional del día antes del día de la independencia que sería hoy es alcista y la pauta estacional del día después del día de la independencia es bajista nada más muchas gracias y les espero mañana en el vídeo con las cuatro claves con las cuatro claves con las cuatro claves ¡Gracias!